Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host, Jacqueline López, y me acompaña, como de costumbre, la Leti Mosqueda. Hi, Leti. Hi, Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Exo, Twitter, como quieran, y en el Patreon a que nos pichen un café. Y para que nos den follow, ahí subimos información, los links, fotos de nuestras crónicas, y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda seguir nuestras crónicas. Comenzamos. La mañana del 16 de abril del 2007, 32 personas murieron a manos de un tirador en masa en el Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia, en Blacksburg. Al tirador se le prohibió poseer armas de fuego debido a una sentencia judicial que lo declaró un peligro para sí mismo y para los demás, pero sus antecedentes nunca fueron presentados al Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes Penales, NICS por sus siglas en inglés. Como resultado, pudo pasar varias verificaciones de antecedentes para comprar las armas que utilizó en el tiroteo. En México, en nuestras innumerables maneras de burlarnos de la muerte, decimos, cuando te toca ni aunque te quites, cuando no ni aunque te pongas. Y pienso que si algunos de los que estamos aquí y de los que nos están escuchando creen en el destino, el destino de las personas que perdieron la vida a manos de este hombre estaba tirado por lo menos desde dos años antes, cuando se le dictó la sentencia judicial, pero por azares del destino su papeleo no llegó a las manos correctas. Ya hemos hablado de muertes de asesinos en masa, inclusive de otro en una escuela. Y aún con toda la experiencia y todo lo que les platicamos en cada crónica, el estrés, la tristeza, la impotencia de que este tipo de cosas sigan sucediendo, me parece tristísimo. Me roba un poco a la vez la esperanza de un mundo mejor. El día de hoy, les voy a narrar la crónica de los asesinatos perpetrados por Xiong Wei Sho, La masacre en el Virginia Tech. ¿Cómo te hizo sentir la investigación de esta crónica? Pues... Un llorar. Me la pasé llorando y te mandé un audio llorando. Les mandé un audio llorando a los dos. Porque, digo, desde saber que es una masacre o un tiroteo en una universidad, ya me imaginaba cosas horribles. Pero igual que con Columbine y con el tiroteo en McDonald's, escuchar a las personas o los testimonios de las personas que le hablaron a sus papás para avisarles y escuchar que maestros se interpusieron y protegieron la vida de sus alumnos, me pareció como muy desgarrador. Y sí, sí quería yo un episodio fuerte para cerrar una temporada fuerte, pero me hice daño a mí misma con este caso. No sé cómo iniciar. Las crónicas en donde les roban la vida a jóvenes o niños siempre van a ser especialmente difíciles. Hay algo que no logro entender. Aunque pueda ver de dónde viene todo el horror, aunque trate de ver con empatía que probablemente el perpetrador en algún momento fue víctima de las circunstancias. La muerte silencia todo. El odio nos va comiendo hasta que finalmente emerge arrasando con todo y todos a su alrededor como reflejo de una sociedad sorda que entonces entra en pánico y se pregunta ¿por qué? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicieron mal los padres? Buscamos mil excusas sin tomar la parte de responsabilidad que nos corresponde. El 16 de abril del 2007, Shaw, un estudiante de último año del Instituto Politécnico y Universidad Estatal en Virginia, también conocida como Virginia Tech, en Blacksburg, disparó y mató a 27 estudiantes y 5 miembros del personal docente e hirió a más de 17 personas antes de quitarse la vida. En ese momento fue el tiroteo masivo más grande en la historia contemporánea de los Estados Unidos, perpetrado por un solo pistolero. Shaw nació en Corea del Sur y emigró a los Estados Unidos con su familia que se estableció en Centralville. Tenía antecedentes de problemas emocionales y de salud mental que se remontaban a su primera infancia, pero sus padres dijeron que no sabían que habían comenzado los problemas tan graves en Virginia Tech. Una serie de incidentes inquietantes llevaron a una audiencia en el 2005 en la que se le ordenó un tratamiento ambulatorio que nunca recibió. A pesar de esta y otras señales de advertencia, no hubo un seguimiento por parte de las autoridades del campus, de las autoridades de salud mental y, por lo tanto, no estuvieron enterados de la condición de Shaw, de que ésta se estaba deteriorando y de que él planeaba un asesinato en masa. Vamos, como siempre, a informarles un poco más acerca de Shaw. Shaw nació el 18 de enero del 84 en la ciudad de Ha-san, en la provincia Chungcheong del Sur, de Corea del Sur. Shaw y su familia vivieron en un apartamento en el sótano en la ciudad de Seúl durante unos años antes de mirar a Estados Unidos. El padre de Shaw era un autónomo como propietario de una librería, pero obtenía ganancias mínimas de la empresa. En busca de una mejor educación y oportunidades para sus hijos, el padre de Shaw emigró a los Estados Unidos con su familia en el 92, cuando Shaw tenía 8 años. La familia vivía en Detroit y luego se mudó al área metropolitana de Washington después de enterarse que tenía una de las comunidades de expatriados surcoreanos más grandes de los Estados Unidos. La familia de Shaw se instaló en Centerville, en una comunidad no incorporada en el oeste del condado de Fairfax, en Virginia, al oeste de Washington, D.C. El padre y la madre de Shaw abrieron un negocio de tintorería. Después de mudarse a Centerville, se convirtieron en residentes permanentes de los Estados Unidos como ciudadanos de Corea del Sur. Sus padres se convirtieron en miembros de una iglesia cristiana local y el propio Shaw fue criado como miembro de la religión, aunque en una nota, Shaw se quejó contra la fuerte fe cristiana de sus padres. Como ya lo hemos visto en algunas otras de las crónicas, esto marca la vida de Shaw. Algunos miembros de la familia de Shaw que permanecieron en Corea del Sur tenían preocupaciones sobre su comportamiento durante su primera infancia o la edad más pequeña. Los parientes pensaban que era selectivamente mudo o enfermo mental y han declarado en entrevistas que rara vez hablaba o mostraba afecto. Durante una entrevista en ABC News Nighttime, el 30 de agosto del 2007, el abuelo de Shaw informó sus preocupaciones sobre el comportamiento del niño durante su infancia. Según su abuelo, Shaw nunca hizo contacto visual con nadie, nunca lo llamó abuelo y nunca se movía para abrazarlo o nunca presentaba ningún afecto hacia nadie. Shaw asistió a la escuela primaria Poplar Tree en Chantilly, una pequeña comunidad no incorporada en Fairfax. Y un conocido anónimo de la familia afirmó que cada vez que volvía de la casa, que volvía de la escuela, perdón, lloraba y hacía berrinches diciendo que no quería volver a la escuela. Cuando Shaw llegó por primera vez a los Estados Unidos, según un ex compañero de clase de quinto grado de Shaw, terminó el programa de tres años en la escuela primaria en año y medio y los maestros lo señalaron como un buen ejemplo y no le desagradaba para nada a otros estudiantes. Ojo, cuando ellos se mudan para acá, para acá, cuando ellos se mudan a Estados Unidos, no, él no hablaba nada de inglés. Número uno, no hablaba nada de inglés. No tenía comportamientos afectivos ni hacia su hermana y muy poco hacia sus padres. No hablaba, no le gustaba ver a la gente a los ojos. Él asistió a dos escuelas secundarias en el condado de Fairfax y en octavo grado había sido diagnosticado con mutismo selectivo, un trastorno de ansiedad social que le inhibía hablar en instancias específicas o con individuos específicos. Se dice que fue intimidado por su timidez, es decir, que le hacían bullying, y sus inusuales modales al hablar durante toda la escuela secundaria y al menos una vez por su origen étnico. Otros ex compañeros de clase dijeron que era un solitario que no parecía interesado en interactuar cuando los maestros u otros estudiantes intentaban incluirlo. De hecho, en varias de las entrevistas, después de que pasa todo esto, muchos dicen que desde niño intentaban acercarse con él o los maestros intentaban incluirlo en los grupos, pero a él no le interesaba. Entonces todos se cansaban y terminaban por, ok, no se quiere juntar con nosotros, entonces pues no le vamos a hablar. Durante el noveno grado de Shaw en el 99, la masacre de la secundaria de Columbine fue noticia internacional. Shaw se vio fascinado por la noticia e idolatraba a Eric Harris y Dylan Kevold. Escribió en una tarea escolar sobre querer repetir Columbine. La escuela se puso en contacto con la hermana de Shaw, quien informó del incidente a sus padres y fue enviado a un psiquiatra. Shaw fue diagnosticado con mutismo selectivo y el informe del panel de revisión de Virginia Tech, publicado en agosto del 2007, situó este diagnóstico en la primavera del octavo grado de Shaw. Sus padres buscaron tratamiento para él a través de medicamentos y terapia. En la escuela secundaria, él fue colocado en educación especial bajo la clasificación de trastorno emocional. Fue excusado de presentaciones orales y conversaciones en clase y recibió terapia del habla. Continuó recibiendo terapia de salud mental también hasta el final de su tercer año. Según dos de los miembros de la familia de Shaw y un amigo de la familia, le habían dicho que el mutismo de Shaw se debía al autismo. Sin embargo, no existe ningún registro conocido de que Shaw haya sido diagnosticado con autismo. Yo me imagino que más adelante nos vas a traer si simplemente no estaba diagnosticado o qué era lo que tenía. El informe del panel de revisión de Virginia Tech afirma que la escuela secundaria de Shaw había descartado un diagnóstico de autismo. Un psicólogo clínico y experto en mutismo selectivo dijo que, según los videos de Shaw, no era autista. Claramente tenía la capacidad para hablar con la gente. Un artículo del 2017 en The Journal of Psychology afirma que hay sólidas pruebas que sugieren que Shaw tiene síndrome de Asperger. Para abordar sus problemas, los padres de Shaw también lo llevaron a la iglesia. Claro. Según un pastor de la iglesia presbiteriana coreana de Centerville, Shaw era un estudiante inteligente que entendía la Biblia. Pero el pastor agregó que nunca había escuchado a Shaw decir una oración completa. El pastor también recordó haberle dicho a la madre de Shaw que especulaba que era autista. La ley federal prohibía a los funcionarios de Westfield revelar cualquier registro de discapacidad o tratamiento sin el permiso de Shaw. Por lo tanto, los funcionarios no revelaron ninguno de los problemas de habla y ansiedad de Shaw al Virginia Tech antes de que lo aceptaran. Ahora, el Virginia Tech es una de las mejores instituciones para ingenierías en Estados Unidos. Entonces, cuando todo esto pasó, todo el mundo estaba como pudo ser posible que fuera un alumno de ellos. Porque la mayoría de la gente que estudia ahí son gente muy preparada, muy inteligentes. En este caso, por su historial, como ya vimos, él llegó aquí a Estados Unidos, perdón, sin hablar inglés. Aún así, adelantó año y medio en sus estudios. Entonces, y aún con el bullying que le hacían en la prepa y aún con que él no hablara, era un alumno que tenía muy buenas calificaciones. Por lo tanto, con este perfil y sin que la escuela supiera que él ya había tenido algunos tipos de trastornos o que tenía ataques de ansiedad o que no hablaba, pues la escuela le dio aceptación sin ningún problema. En su primer año en Virginia Tech, en el 2003, Shaw se matriculó como estudiante de grado en tecnología de la información empresarial. En su último año, se especializaba en inglés con la intención de convertirse en escritor. En el momento de los ataques, Shaw vivía con cinco compañeros en un cuarto en una suite de tres habitaciones en Harper Hall. Niki Giovanni dice que le dio clases de poesía a Shaw en el 2005. Dice que lo sacó de su clase porque encontró su comportamiento amenazante. Recordó que Shaw tenía una, y como dicen en los escritores, una vena malvada y describió su escritura como intimidante. Giovanni informa que Shaw llevaba gafas de sol en la clase y que cuando intentó que participara en la discusión en clase, Shaw permaneció en silencio. En la clase de Giovanni, Shaw había intimidado a sus compañeras de clase, fotografiando sus piernas debajo de los escritorios y escribiendo poesía violenta y obscena. En el otoño de 2005, Giovanni le dijo a la entonces jefa del departamento, Lucinda Roy, que estaba dispuesta a renunciar antes de que Shaw continuara en su clase. Después de esto, Roy eliminó a Shaw de la clase. Y sobre esto hay un poquito más de información. Resulta que la maestra, o sea, él escribía y escribía siempre muy violento. Primero los dejaban como que participar entregando como mini escritos. Mini escritos como ensayos. Como ensayos. Y los tenían que presentar. Los presentaban, pero alguien más leía tu ensayo. O sea, yo escribía una historia y la leía a ti. Entonces, cada vez que a alguien le tocaba leer lo que Shaw había escrito, se sacaban de onda porque todo era muy gore. Siempre había muerte, siempre había mucha sangre. Entonces, la maestra desde ahí dijo como que esto no es algo muy normal. Y en una de sus clases, ella descubre que Shaw les estaba tomando fotos a las chicas por debajo de su escritorio. Obviamente, pues si traían falda o así, pues se le podía ver hasta los panties. Entonces, les estaba tomando fotos de las piernas para arriba. Y la maestra lo descubre y va y habla con la encargada del departamento, que es Lucinda Roy. Y le dice, no lo quiero en mi clase. Hablan con él. Y finalmente la maestra dice, no, no lo quiero en mi clase. O sea, si ya tenía ella una preocupación porque él tenía este tipo de escritos. De comportamientos. Y comportamientos raros. Cuando se da cuenta que está fotografiando a las chicas, la maestra lo siente como acoso, obviamente. Y le dice, no lo quiero en mi clase. Y entonces lo expulsa. Roy dice que dado que los escritos de Shaw le resultaban muy perturbadores, pidió ayuda a la policía y a la administración de la universidad. Sin embargo, afirma que la policía tuvo dificultades, entre comillas, ya que Shaw no hizo ninguna amenaza explícita. Simplemente escribía novelas. Después de que Giovanni fuera informada de la masacre, comenta que sabía cuando sucedió que probablemente había sido él. Y se habría sorprendido si no lo fuera. Roy había enseñado a Shaw e inducción a la poesía el año anterior. Ella lo describió como, en realidad, bastante arrogante y podía ser bastante desagradable. Y también era profundamente, al parecer, inseguro. Y que le dijo numerosas veces que fuera a terapia. Ella dijo que Shaw se resistía a hablar en clase. Y como ya lo comenté, les tomaba fotos con su teléfono celular a ella y a otras estudiantes. Después de que Roy se preocupara por el comportamiento y los temas de sus escritos, ella empezó a reunirse con Shaw para trabajar con él uno a uno. Es decir, le daba clases, pero como privadas, para que los compañeros no tuvieran que leer las historias que él estaba escribiendo. Sin embargo, pronto se preocupó por su seguridad y le dijo a su asistente que usaría el nombre de un profesor muerto como código de emergencia. O sea, si algo llega a pasar, te voy a mandar el nombre de este maestro para que sepas que es una emergencia y que me siento en peligro. Entonces, después Roy notificó a las autoridades sobre el comportamiento y ella le dijo a Shaw que buscara terapia. Roy describió a Shaw como alguien que parecía extraordinariamente solitario y dijo que Shaw le comentó a ella una vez que se sentía solo y que no tenía amigos. Otros profesores estaban familiarizados con el comportamiento de Shaw y recomendaron que buscara terapia. Algunos profesores no se dieron cuenta hasta que otros les informaron que Shaw tenía problemas de salud mental y que había sido denunciado a la policía, especulando que después de que la información no era accesible o que era privilegiada y no podía ser divulgada. Es decir, una vez que ellos van con la policía y dicen, hey, ¿sabes qué? Pues está pasando esto, ¿no? Lo escalan del campus. Es decir, lo escalan ya no nada más a la policía del campus, pues lo escalan a la policía pública, ¿no? A la local. Y ellos le dicen, es que mira, si hay algún tipo de información, pues es clasificada y no te la puedo dar si él no me da permiso. Lo cual a mí se me hace como... Entiendo la existencia de las normas porque es para evitar algún tipo de discriminación. Ajá. Pero al igual que con un... Al igual que con... Ajá, con un código de ética, con un psicólogo o con un psiquiatra o con un médico, supuestamente... No supuestamente, tal cual es... No se entrega ninguna información y no se divulga la información sin consentimiento del paciente a menos de que presente un peligro para sí mismo o los demás. Entonces, otra vez, entiendo la existencia de la regla, pero pienso que esta es una de las razones por las que hay excepciones. Pero también estamos hablando del 2007. Que aquí... 2005. Que aquí, este... Es cierto, pero como dice la maestra. O sea, como no había hecho ninguna amenaza directa, solamente eran escritos, entonces lo tomaron como... Como que la maestra no quería batallar. Ajá. Exactamente. Se informa que en el primer año en el Virginia Tech, Cho intentó encajar, pero se había vuelto muy aislado en su último año. Durante una fiesta, se sentó en la esquina y apuñaló repetidamente la alfombra en la habitación de una niña mientras sus compañeros de habitación estaban presentes. Los compañeros describieron a Cho como una persona tranquila que no respondía si alguien lo saludaba. La estudiante Julie Paul recordó que en el primer día de clase de literatura el año anterior, el profesor descubrió que Cho había escrito solo un signo de interrogación en el lugar donde iba su nombre en la hoja de registro, por lo que a partir de ahí todos empezaron a decirle signo de interrogación o question mark, question mark boy o el chico signo de interrogación. No le decían por su nombre. Porque él escribió el signo de interrogación en la lista, supongamos. Y esto, sí, ya traía problemas. Sí, y luego entra el año, él intenta empezar a hablar con la gente, pero lleva todos estos años sin querer convivir o sin poder, no lo sé realmente, sin poder o sin querer convivir con nadie más. Entonces, no tiene los skills para comunicarse con otras personas. Las habilidades. Entonces, se vuelve una persona que para otros puede ser percibida como huraño, extraño, introvertido, raro, peligroso, porque no sabe comunicarse con los demás, ¿ok? Karen Gribble y Joseph Aust, que compartían un cuarto con Shaw, informaron que Shaw era solitario y que mutuamente evitaban interactuar con él. Ambos compañeros de habitación afirman que tenía una novia imaginada llamada Jelly. Y Aust señala que durante las últimas dos semanas notó que el horario de sueño de Shaw se volvió inusual. Andy Koch y John A, que alguna vez compartieron habitación con Shaw, afirman que también sabían de la novia imaginaria. Koch afirmó que Shaw, bajo la influencia de alcohol en una fiesta, describió a Jelly como una supermodelo que vivía en el espacio. Y bueno, les voy a platicar un poquito. Él decía que tenía una novia que vivía en otro planeta. Era una chica del espacio. Esa era su novia. Y él platicaba acerca de ella. En las últimas dos semanas, como les mencioné, se dieron cuenta que cambia su horario. Según algunas investigaciones, él cambia su horario y dormía durante todo el día y se la pasaba despierto en las noches. Durante, creo que lo tengo más abajo, Durante ese tiempo, lo que estuvo haciendo primero fue hablarle a la policía para saber en cuánto tiempo llegaba en el campus. Le habló tantas veces que la policía dijo, vamos a dar una recompensa a quien nos diga quién fregados de estar hablando a la policía. Y entonces, lo que él quería era, número uno, saber cuánto tiempo iban a tardar. Y número dos, que la policía empezara a pensar que las llamadas siempre iban a ser una broma. Entonces, se iban a tardar más en responder a las llamadas de emergencia. Koch describió otros incidentes del comportamiento perturbador, ya que en una ocasión, Cho se paró en la puerta de su habitación a altas horas de la noche tomando fotografías de él. Cho hizo repetidas llamadas telefónicas acosadoras a Cho como el hermano de Cho. Signo de interrogación. Un nombre que Cho también usaba cuando se presentaba a las chicas. Es decir, él mismo decía que era el hermano de Cho. O él mismo decía que era question mark. Así se presentaba con las muchachas. Koch y Aide buscaron entre las pertenencias de Cho y encontraron una navaja de bolsillo. Esto cuando él no estaba en el cuarto. Y encontraron una navaja de bolsillo. Y no encontraron ningún objeto que consideraran realmente amenazante. Koch también describió una llamada telefónica que recibió de Cho durante las vacaciones de Acción de Gracias de la escuela. Durante la cual Cho afirmó estar de vacaciones con Vladimir Putin en Carolina del Norte. Lo cual seguía diciendo que no estaba bien de su salud mental. Koch y Aide les dijeron a sus amigos, especialmente a sus compañeras de clase, que no visitaran su habitación. Es decir, que no fueran a buscarlos nunca a su cuarto. Porque le tenían precaución. A lo mejor no miedo, pero es como que no vayan a ir a buscarnos porque si no estamos nosotros y sale él, no sabemos qué puede hacer. Y pues está medio raro. Para evitar así como situaciones incómodas. En una ocasión también, Cho les dijo a sus compañeros que había asustado a una chica cuando fue a su dormitorio para mirarla a los ojos. Cho comentó que solo encontró promiscuidad en sus ojos. En su mirada. Koch y Aide afirmaron que Cho había estado involucrado en dos incidentes que involucraban a dos estudiantes femeninas diferentes, a dos compañeras de la universidad. Lo que resultó en advertencias verbales por parte de la policía del campus de Virginia Tech. Las dos estudiantes sintieron que Cho las estaba acosando, pero no presentaron cargos. Según Koch, signo de interrogación era la personalidad de Cho en línea para hablar con las chicas. Él afirmó que Cho solía llamarlo por teléfono usando el alias signo de interrogación. Koch y Aide afirman que en al menos dos ocasiones la policía fue a su habitación para investigar la queja de una chica debido al comportamiento de Cho en línea. Según Koch, una de estas visitas durante la cual la policía llegó de noche al dormitorio, golpeó la puerta, se debió al acoso de Cho a una estudiante femenina y a que hablaba sobre el suicidio en línea. Y miren, ahí acerca de esto, de los acosos en línea, hay una historia que más adelante les vamos a traer de una chica que se llama, creo que Lauren McCoskey, que es una chica a la cual asesinan también en una universidad, en otra universidad, la cual le habla a la policía del campus. Ella tenía un novio. El novio primero le dijo que tenía 19 años, en realidad tenía treinta y tantos. ¡Wow! La empieza a aislar, la empieza a acosar y ella va a la policía del campus y le dicen ¿saben qué? Me está acosando. Llega a mi cuarto, me está buscando. Y la policía del campus le dice ¿Estás exagerando? Y el novio la asesina en el estacionamiento de la universidad. Y cuando estaba leyendo esta parte de cómo la chica habló y la policía le dijo que que por qué la estaba acosando y luego dijeron como ¡Ah! Pues es que las muchachas no presentaron ninguna demanda entonces no le podemos hacer nada. Obviamente, como se los dije en un inicio, si creemos en el destino, el destino de ellos ya estaba echado a la suerte, ¿no? Pero si creemos que se puede intervenir, yo pienso que como lo van escuchando, la policía del campus o la policía local tuvo muchas oportunidades de detenerlo porque ellos ya sabían que existía un antecedente de salud mental. Ellos ya sabían que había un antecedente en donde lo habían querido mandar a terapia con el psiquiatra y que no había llevado esta terapia. Y entonces les empiezan a decir que tiene este tipo de escritos tan violentos, les empiezan a decir que está acosando a las chicas, que les está tomando fotos, que les toma fotos por debajo de la falda, en el mesabanco o en el escritorio. Y luego habla a esta chica y le dice ¿saben qué? Me está acosando, me está diciendo estas cosas en línea. Y la policía no hace nada porque no les ha hecho una amenaza directa. Me recordó mucho a esa historia porque la chica puso una demanda y buscó por todos los medios y la policía le dijo no te ha hecho nada directamente, entonces realmente no podemos hacer nada. Y digo, yo pienso que son banderas rojas que se tienen que tomar mucho en consideración. El primer supuesto incidente con Shaw ocurrió el 27 de noviembre del 2005 porque él había contactado a través de llamadas telefónicas y en personas haciendo una visita a esta chica. Y ella notificó al departamento de policía de Virginia Tech. La policía dijo que no había amenazas reales de violencia en esos mensajes, sino que simplemente eran muy molestos. Dos miembros uniformados de la policía del campus visitaron la habitación de Shaw como ya les comenté, en el dormitorio más tarde esa noche y le advirtieron que no contactara a la estudiante nuevamente. Shaw no la volvió a contactar. El segundo incidente salió a luz el 13 de diciembre del 2005. En los días anteriores, Shaw había contactado a una amiga de Coach a través de A.M. y escribió en el tablero de su puerta una línea de la obra de Shakespeare, Romeo y Julieta. La joven inicialmente no se preocupó por los mensajes y la cita hasta que Coach se puso en contacto con ella quien le informó del incidente del acoso anterior y Shaw especuló que tenía esquizofrenia, entonces que se alejara de él. Entonces la muchacha se puso en contacto con la policía del campus que le volvió a advertir a Shaw que no se mantuviera en contacto con ella. Es decir, ya habían pasado dos accidentes, dos incidentes, en menos de seis meses y la policía fue y le dijo no le estés molestando, no le estés molestando otra vez porque no era una amenaza directa, se supone. Más tarde ese mismo día, Shaw envió un correo electrónico a Coach en el que decía, mejor me voy a matar. Preocupado por la posibilidad de que Shaw tuviera tendencias suicidas, Coach se puso en contacto con su padre para pedirle consejo. Ambos se pusieron en contacto con las autoridades del campus. La policía del campus regresó al dormitorio y escoltó a Shaw hasta a New River Valley Community Service Board, la agencia de salud mental de Virginia que atiende a Blacksburg. El 13 de diciembre del 2005, la policía llevó a Shaw al hospital. Ahí el médico que examinó a Shaw ese mismo día declaró que Shaw estaba mentalmente enfermo y necesitaba hospitalización. Señaló que Shaw tenía un afecto plano y un estado de ánimo deprimido y que Shaw negaba ideación suicida y no reconoce síntomas de un trastorno del pensamiento. El médico también señaló, su inteligencia y su juicio son normales. Shaw, sospechoso de ser un peligro inminente para sí mismo o para los demás, fue detenido temporalmente en el centro de salud conductual Carilion St. Alba's en Redford, Virginia, en espera de una audiencia de compromiso ante el tribunal del distrito del condado de Montgomery. El 14 de diciembre del 2005, Shaw fue dado de alta al centro de salud mental y después de su liberación, el mismo día, el juez especial certificó en una orden que Shaw presentaba un peligro inminente para sí mismo como resultado de una enfermedad mental y ordenó el tratamiento para Shaw como paciente ambulatorio. Sin embargo, Shaw no recibió el tratamiento que se había ordenado ya que debido al sistema de salud de Virginia, ni el tribunal, ni la universidad, ni los funcionarios, ni los servicios comunitarios le dieron seguimiento a la orden del juez. Y ahí todo se fue. Para atrás de bajada, empedrado, sin frenos. Sin embargo, la ley estatal de Virginia, también sobre descalificaciones por salud mental para la compra de armas de fuego, estaba redactada de manera que ligeramente diferente al Estado Federal, al Estatuto Federal. Por lo tanto, el formulario que utilizan los tribunales de Virginia para notificar a la policía estatal sobre una descalificación por salud mental aborda solo criterios estatales que enumeran dos categorías potenciales que justifican la notificación. Alguien que fue internado involuntariamente o declarado mentalmente incapacitado. Y como Shaw no fue declarado ninguna de esas dos cosas y no fue internado involuntariamente en un centro de salud mental, no tenían la obligación de pasar la nota para que fuera a tomar la terapia o a que lo internaran de manera obligatoria. Es decir, si en Virginia una persona que sí representa un peligro, como lo dijo el doctor, se ingresa voluntariamente, entonces no tienen obligación de ir a decirle a la policía ¡Ey! Esta persona representa un peligro para la sociedad y para sí mismo no le puedes vender armas. ¿Por qué? Porque él fue de manera voluntaria. ¿Ok? Y las entiendo que es una de las enmiendas de la Constitución de Estados Unidos. el derecho a portar armas. No pasa nada. Tengan sus armas que quieran, pero que el proceso de descalificación o el proceso para compra de armas que esté un poquito más más robusto porque puedes también mentir en tu formita porque si te dice ¿en algún momento has tenido algún problemita mental? No. Ok. Y ya. Y el periodo de espera sabemos que es de 24 horas pero pero también ¿cuántos tiroteos no les hemos traído? ¿cuántos tiroteos no han pasado? ¿cuántos casos hay? O sea, es como el como coloquialmente decimos es el pan de cada día en Estados Unidos lo de los tiroteos por civiles por la accesibilidad que hay a las armas. Ese es el verdadero problema y eso es ¿y el tipo de armas que tienen acceso? no es como que digo nos vas a decir exactamente cuáles pero o sea que esté tan accesible y que los permisos estén tan fáciles de obtener y que puedas comprar municiones en línea tan fácilmente digo ahorita en California ya no tanto pero antes podías comprar en Walmart una pistola de un rifle de asalto en Walmart junto con las cañas de pescar siempre se me ha hecho súper extraño eso sin embargo según la ley de Virginia un magistrado tiene la autoridad de emitir una orden de detención al determinar que una persona padece una enfermedad mental y necesita hospitalización o tratamiento el magistrado también debe determinar que la persona es un peligro inminente para sí mismo o para los demás los funcionarios de Virginia y otros expertos legales han argumentado que según la ley federal de los Estados Unidos la orden de Barnett significa que Shaw había sido considerado deficiente mental y por lo tanto no era elegible para comprar armas de fuego según la ley federal y que el estado de Virginia cometió un error al no hacer cumplir los requisitos de la ley federal es decir si la ley federal está por encima de la ley del estado obviamente se tiene que seguir la ley federal Virginia se pasó esta ley pero el arco del triunfo y entonces lo dejaron comprar armas el informe del panel de revisión de Virginia Tech arrojó la luz sobre los numerosos esfuerzos de la familia de Shaw para conseguir ayuda para él ya en la adolescencia sin embargo cuando Shaw cumplió 18 años y se fue a la universidad la familia perdió su autoridad legal sobre él y su influencia sobre él disminuyó obviamente la madre de Shaw cada vez más preocupada por su falta de atención al trabajo de clase sus ausencias en clase y su comportamiento asocial buscó ayuda para él durante el verano del 2006 en varias iglesias del norte de Virginia según Don Sheo Lee ministro de la iglesia presbiteriana One Mind de Washington la madre de Shaw buscó ayuda en la iglesia para los problemas de Shaw Lee agregó que el problema de Shaw necesitaba ser resuelto por el poder espiritual y ahí nos vamos más recio para atrás por eso vino a nuestra iglesia porque estábamos ayudando a varias personas como él los miembros de la iglesia de Lee incluso le dijeron a la madre de Shaw que tenía poder demoníaco y necesitaba liberación algo así como un exorcismo sin embargo antes de que la iglesia pudiera reunirse con la familia Shaw regresó a la escuela para comenzar su último año en Virginia Tech y como lo dije al inicio de la crónica para los que creemos la suerte estaba echada y todo estaba a punto de irse a pique qué estrés güey qué estrés que hayan pasado tantas cosas sí fue muy estresante eso y híjole no nadie le avisó no a tú no le avisaste no y no le avisamos a lo mejor es un ejemplo muy tonto les podrá parecer pero no puedo creer que sea más complicado adoptar una mascota o algunos procedimientos médicos ahí sí no hay manera no hay para dónde no importan las circunstancias no va a pasar y es por creencias religiosas puedes matar un chorro de gente claro un chico no nosotros no nos metemos ajá o incluso el dicho procedimiento médico al que me estoy refiriendo incluso cuando viene con una carga importante de salud mental por las circunstancias en las que pasaron las cosas que pasaron o salud o salud física o salud física de las personas ajá y ahí sí no hay no sé sabes o sea es la incongruencia que tienen las normas y no nada más de Estados Unidos pero ahorita estamos hablando de este país en particular esa incongruencia es lo que a mí me siempre como que me anda volviendo un poco lo que me cuesta un poco de trabajo avanzar sabes como soltar eso y continuar es como como le hago pues como te perdono gobiernos como te como le hago Shaw se despertó temprano el lunes 16 de abril del 2007 en su dormitorio de Harper Hall y trabajó en su computadora se armó y caminó hasta el dormitorio cercano de West Ambler Justin Hall entró siguiendo a otro estudiante con una tarjeta magnética o entró cuando alguien más salió luego procedió al cuarto piso en donde disparó a Emily Hilsher y a Ryan Clark el asistente residente que salió de su habitación de al lado la policía llegó en 10 minutos y no encontró testigos de los disparos Emily Hilsher fue una chica que aceptó salir con él una vez y luego dijo no gracias es a la que él dijo que vio la promiscuidad en los ojos en su mirada ella venía llegando de un fin de semana con su novio y Ryan Clark solamente salió porque escuchó los disparos y salió a ver qué estaba pasando y también a él le disparó la fuga de Shaw había quedado marcada por un rastro de huellas de sangre Hilsher murió después de ser transferido al hospital Carillion Roanoke Memorial en Roanoke Clark murió camino al hospital más tarde Lewis Gale que es el hospital Montgomery en Blacksburg la compañera la compañera de habitación de Hilsher llegó al dormitorio alrededor de las 8.15 y fue interrogada por la policía dijo que Hilsher acaba de regresar de un fin de semana con su novio Carl Thornhill un estudiante de la universidad de Radford también dijo durante el interrogatorio que no sabía de ningún problema entre ellos dos y que el novio tenía un arma que usaba para practicar tiro al blanco entonces la policía dijo ya sabemos quién fue seguramente el novio encontró a la chica con Clark y los asesinó porque ella lo estaba engañando y él estaba enojado y la descubrió y por eso los mató la novela más rápida sí entonces van por Thornhill porque se vuelve una persona de interés y ahí se centra la teoría que obviamente era una teoría errónea de que los asesinatos habían sido domésticos es decir un crimen pasional Thornhill mientras tanto se enteró por el novio de la compañera de habitación de que Hilsher había recibido un disparo y regresó a toda prisa a Virginia Tech pero la policía lo detuvo alrededor de las 9.24 justo a la salida del campus después de realizar una prueba del campo para detectar residuos los agentes se marcharon abruptamente para responder a los tiroteos en Norris Hall después de matar a Hilsher y Clark Shaw regresó a su dormitorio a las 7.17 y se cambió la ropa llena de sangre por los asesinatos que acaba de cometer borró los correos electrónicos y la cuenta de la universidad en su computadora antes de quitar el disco duro que junto con el teléfono celular de Shaw nunca fue encontrado poco antes de las 9 de la mañana Shaw envió un paquete desde la oficina de correos en el centro de Blacksburg a NBC News en Nueva York que contenía videos de él mismo escritos y fotografías y también envió una carta al departamento de inglés de Virginia Tech quejándose enojado por una serie de enfrentamientos con la profesora que lo había corrido de la clase voy a regresar al paquete que envió más adelante llevaba una Glock de 9 milímetros una pistola Walter calibre 22 y una mochila llena de municiones Shaw cerró con cadena desde el interior las tres entradas del Norris Hall antes de proceder al segundo piso tuvo tiempo de cerrar las tres entradas con cadena para que nadie pudiera salir corriendo abrió fuego contra la clase de hidrología avanzada del profesor Logantan en la sala 206 mató a Logantan y a otras nueve personas en un ataque que según las autoridades ocurrió tan rápido que nadie tuvo tiempo de llamar a la policía Shaw cruzó entonces el pasillo hasta la sala 207 en donde disparó fatalmente a Christopher James Bishop el instructor de una clase de alemán elemental y a cuatro de sus estudiantes en la sala 205 los estudiantes y el asistente de enseñanza Hayan Shen se defendieron dos veces de show cuando disparó a través de su barricada e intentó entrar en la sala 211 la instructora de francés intermedio Jocelyn Couture-Nouac se aventuró brevemente en el pasillo antes de decirle a un estudiante Colin Goddard que llamara al 911 su llamada llegó a la policía de Blacksburg aproximadamente un minuto después de que comenzara el tiroteo Shaw pronto se abrió paso entre la profesora y los estudiantes que intentaban bloquear la puerta en dos ataques a esa sala asesinó al instructor y a 11 estudiantes Goddard recibió un disparo mientras hablaba por teléfono que voló de su mano a la estudiante Amy Haas a pesar de que los disparos le rozaron dos veces la cabeza pudo mantener abierta la llamada para la policía la llamada como tal no la encontré pero creo que la policía no ha querido que salgan las grabaciones pero tengo el escrito de la llamada completa y muy a mi pesar se las voy a leer y se las voy a leer porque la Leti quería toda la historia completa entonces la va a tener que escuchar la llamada telefónica desde la sala 211 se refiere a la llamada del 911 de casi 10 minutos que realiza un estudiante de Virginia Tech durante el tiroteo masivo del campus el 16 de abril del 2007 Seung Hui Sho de 23 años estudiante inglés asesinó a 32 personas la llamada como les dije no hay audio de la llamada desde un inicio solamente se hizo la transcripción porque nadie quería que las personas que sobrevivieron al atentado al tiroteo tuvieran que revivirla y escucharla nuevamente eran alrededor de las 9.39 cuando se escucharon una serie de fuertes golpes en el pasillo al principio nadie en la sala se asustó al pensar que el sonido tenía que ver con una construcción cercana pero a medida que los golpes continuaban fue Madame Couture quien se dio cuenta de que algo estaba mal según los sobrevivientes el rostro de Couture se desanimó cuando se dio cuenta de ello y dijo por favor díganme que no es lo que creo Couture se adelantó a la puerta y abrió y miró hacia el pasillo luego la cerró de golpe y les dijo a sus estudiantes que se metieran debajo de los escritorios algunos lo hicieron y otros se quedaron paralizados con todo el color de su rostro la profesora pidió que alguien llamara al 911 Colin Goddard un estudiante de estudios internacionales de 21 años sacó su celular y marcó el número este es el contenido de la llamada 941 y entra la llamada lo primero que dice Goddard es habitación 211 Norris Hall le dice la operadora ¿dónde estás? Virginia Tech su tono es urgente pero algo tranquilo Goddard le dice que alguien parece estar disparando un arma en algún lugar dentro del edificio y suena muy cerca de donde ellos están de fondo se pueden escuchar movimientos frenéticos la puerta pongan escritorios frente a la puerta grita una voz masculina Couture y un estudiante Henry Lee intentan bloquear la puerta con varios escritorios livianos ya que no hay forma de que se cierre con llave Goddard permanece en su asiento transmitiendo a la operadora que están tratando de bloquear la entrada mientras mira fijamente a Madame Couture la profesora de 49 años intenta alejarse de la puerta en el poco tiempo que tiene para reaccionar ni siquiera un minuto después de que empieza la llamada se escuchan unos fuertes golpes desde el otro lado de la línea de Goddard Shaw dispara a través de la puerta de madera Goddard se esconde bajo su escritorio y posiciona su cuerpo de tal manera que queda de cara al otro lado del salón gira la cabeza hacia atrás brevemente y ve una figura que lleva botas de combate se las arregla para murmurar algo que es inaudible luego deja de hablar por completo cuando Shaw entra en la habitación y le quita la vida a la maestra el operador le pregunta a Goddard si está bien silencio los disparos continúan Shaw ha matado a Henry Lee Goddard cierra los ojos se produce otra conmoción cuando Matthew Laporte se levanta y corre hacia Shaw en un intento de derribarlo se escuchan siete golpes rápidos Shaw ha ejecutado a Laporte Goddard esconde el teléfono lo mejor que puede el operador transmite a las unidades que responden que el tirador parece estar en la habitación y que la persona que llama no habla Shaw dispara hacia los estudiantes sentados cerca de las ventanas se escuchan varios gritos de mujeres en otra serie de disparos una bala entra en la pierna de Goddard lo que le destroza el fémur me han herido susurra frenéticamente al operador se le puede oír maldiciendo profusamente mientras el dolor se instala otro disparo se oye un ruido de rasguño cuando el teléfono móvil de Goddard sale volando de su mano y recorre el suelo alfombrado aterriza cerca de Emily Hass un estudiante de 19 años el operador pregunta a las unidades su hora estimada de llegada unos segundos después los disparos se detienen se oye una nueva voz Hass recoge el teléfono y le dice al 911 que el tirador ha abandonado la sala los disparos continúan de fondo pero suenan apagados lo que indica que Shaw se ha ido a otro salón Hass mantiene la voz baja temiendo que el tirador pueda volver muy débilmente se puede oír al estudiante diciéndole a los que todavía estaban conscientes que tenían que estar en silencio nos han herido susurra Hass por teléfono luego repite las palabras anteriores de Goddard habitación 211 Norris Hall unos momentos después Shaw regresa la chica dice no puedo hablar la operadora le dice quédate debajo del escritorio estarán ahí en un minuto Hass entra en pánico y dice está aquí en ese punto han pasado poco más de 5 minutos desde que se realiza la llamada del 911 los disparos se reanudan Goddard es alcanzado nuevamente Shaw pasa por encima de él y apunta su arma hacia otro estudiante los que habían sido heridos anteriormente ahora están siendo ejecutados los disparos continúan Hass grita en el teléfono me han herido una bala le ha arrosado la cabeza ahora tiene fragmentos atrapados en el cabello su respiración se acelera está recargando le dice Hass entre sollozos a la operadora le dicen que mantenga la calma y que respire con calma ¿cómo te llamas? le pregunta el operador no puedo hablar el tiroteo parece no tener fin el operador le grita a su equipo todavía hay disparos en Norris Shaw finalmente sale de la habitación por segunda vez Hass sigue negándose a hablar ocho minutos después de la llamada la policía llega al Norris Hall utilizan una escopeta para volar las cadenas que mantenían cerrada la entrada principal le dicen a Hass que ha llegado la ayuda Hass no contesta nada Shaw regresa para una tercera ronda la llamada capta algunos disparos más luego hay un silencio ensordecedor finalmente un solo disparo el operador acaba de escuchar sin saberlo a Shaw suicidándose pasa un minuto se escucha una respiración agitada aunque no se sabe si proviene de Hass o de alguien cercano a ella el operador le informa que la policía está en el segundo piso Hass necesita abrirle la puerta se escucha a una joven de 19 años luchar por ponerse de pie un pequeño golpe revela que ha dejado el teléfono móvil de Goddard encima del escritorio cercano Hass llora en silencio al ver los cuerpos de Couture y Lee tirados cerca de la puerta con heridas de bala en la cabeza hay otro ruido Byron la única estudiante que no recibió ningún disparo pasa junto a Hass y mueve los cuerpos y los escritorios lo suficiente para que la policía pueda entrar finalmente en la habitación han pasado casi 10 minutos desde que se hizo la llamada al 911 y una voz masculina grita disparador la línea se desconecta una vez que el operador confirma que la policía ha asegurado la escena en la sala 204 el profesor Liviu Librescu un sobreviviente del holocausto de 76 años fue asesinado a tiros mientras bloqueaba la puerta para que sus estudiantes pudieran saltar a un lugar seguro desde las ventanas de su clase de mecánica de sólidos Cho también mató a Minal Hiralal un estudiante de posgrado que se negó a irse hasta que los demás estuvieran a salvo en el tercer piso Kevin P. Granata un profesor de ciencias de la ingeniería y mecánica encerró a los estudiantes en su oficina después de que comenzó el tiroteo y se dirigió al peligro del segundo piso donde recibió un disparo fatal en el pasillo la policía que ya estaba en el campus debido a los tiroteos en los dormitorios respondió de inmediato después de intentar sin éxito abrirse paso a tiros a través de la entrada la policía entró disparando una sola ráfaga de escopeta en una puerta de mantenimiento cerrada pero sin cadenas cuando entraron Cho regresó a la clase de francés por tercera vez y se quitó la vida frente a la sala eran aproximadamente las 9.51 de la mañana o aproximadamente 10 minutos desde la primera llamada al 9.11 el informe del gobernador decía que la rápida respuesta policial salvó vidas aunque Cho había disparado 174 balas la policía encontró más de 200 balas sin usar incluyendo dos cargadores de 9 milímetros cargados con 15 cartuchos cada uno cuando las familias llegaron al campus esa tarde se les dirigió al Inn at Virginia Tech en donde según el informe del gobernador encontraron una operación desorganizada en muchos casos no proporcionó información básica las organizaciones de noticias estaban en el centro de exalumnos adyacentes lo que aumentó la tensión la oficina del médico forense estaba abrumada y a la mañana siguiente muchas familias todavía estaban buscando respuestas Charles Tegger presidente del Virginia Tech se enteró de los tiroteos aproximadamente a las 8.10 y a las 8.25 él y los altos funcionarios conocidos como Policy Group se habían reunido cerca de su oficina en Bruce Hall para supervisar la respuesta si bien Virginia Tech permaneció abierta a algunas unidades de la universidad y las escuelas públicas en Blacksburg cerraron a las 8 entre las 8.45 y 8.49 un miembro del Policy Group envió un correo electrónico a un colega en Richmond escribiendo un pistolero un pistolero está suelto y esto aún no se puede publicar el miembro agregó solo trate de asegurarse de que no se sepa es decir que no saliera información a las noticias mientras estaba pasando el tiroteo la universidad envió un correo electrónico de advertencia al campus a las 9.26 de la mañana pero solo especificando un incidente de tiroteo sin información sobre el ataque asesino en el dormitorio o que el tirador estaba prófugo es decir mandan el correo de emergencia pero no está en emergencia dijeron que habían matado a alguien dijeron que había habido un incidente de tiro pero no dijeron que habían matado a dos alumnos en sus habitaciones es decir no le dieron para muchos la urgencia que se merecía lo que estaba pasando un segundo correo electrónico se envió a las 9.50 informando que un pistolero estaba suelto y advirtiendo a las personas que permanecieran en los edificios y lejos de las ventanas el retraso desconcertó a los críticos especialmente porque la universidad había cancelado las clases el primer día del año académico debido a una búsqueda cercana y en un curso de un sospechoso de los asesinatos de un ayudante del sheriff del condado de Montgomery y un oficial de seguridad de hospital el tema también fue central para las demandas presentadas por las familias de las víctimas del tiroteo Erin Nicole Peterson y Julia Caitlin Pride los padres testificaron que sus hijos se quedaron en sus residencias durante la búsqueda del asesino William Morva y habían hecho lo mismo si hubiera habido una advertencia similar el 16 de abril Stigger testificó más tarde que los funcionarios de Virginia Tech querían notificar primero a las familias de los estudiantes asesinados en el dormitorio antes de meter en pánico a los demás estudiantes dijo que la universidad no podía haber previsto el ataque de Norris Hall ustedes que piensan porque ya había pasado en otras universidades y como dijeron los papás de estos chicos mis hijos se salvaron porque mandaron un correo luego luego diciendo que nadie saliera de sus habitaciones aquí el asesinato de los chicos pasó a las 7 de la mañana desde las 7 desde las 7 y media ellos ya sabían que habían asesinado a alguien y dejaron que empezaran las clases como lo vieron de algo como un suceso aislado pero es un tiroteo no deja de ser un tiroteo dentro de las instalaciones de la escuela exactamente y no supieron quién era si hubieran mandado el correo tal vez todo pero otra vez lo que pasa es que si llega la noticia de los primeros dos asesinatos e inmediatamente deciden que el culpable es el novio de uno de ellos en ese inter así sean 25 minutos o 3 horas si ellos deciden que ya tienen la historia completa y no quieren causar un pánico y se está a la par desarrollando el otro suceso o sea no los quiero justificar pero entiendo no entiendo pero puedo ver por qué tomaron esas decisiones y fueron horriblemente equivocadas exactamente porque él tuvo oportunidad de regresarse a su cuarto exactamente cambiarse agarrar sus armas llegar a la escuela poner cadena en las tres entradas y luego empezar con los asesinatos durante el periodo de tiempo entre los dos tiroteos del 16 de abril Chau visitó una oficina de correos local cerca del campus de Virginia Tech en donde vio un paquete con un DVD en su interior a la sede de NBC News en Nueva York que contenía videoclips fotografías y un manifiesto explicando las razones de sus acciones el paquete aparentemente estaba destinado a ser recibido el 17 de abril pero se retrasó un día debido a un código postal y una dirección postal incorrectos el nombre del remitente en el paquete según el NBC News era a Ismael o Ismael según The New York Times las palabras Ismail AX o ajá I-S-M-A-I-L guión a X en tinta roja según la ABC News estaban garabateadas en uno de los brazos de Cho unos días después de recibir el paquete se informó que internet estaba repleto de especulaciones sobre el significado de la frase Ismael AX en el brazo de Cho a Ismael en el paquete y a Axis mail en un archivo contenido en el paquete enviado en NBC News es decir se puso las letras la gente empezó a especular pero no sabían porque no sabían de qué eran pero cuando llega el paquete al NBC News entonces todo hace sentido porque se dan cuenta que es de él una de las hipótesis es que esta frase Ismael AX representa la retribución divina en referencia a la creencia islámica de que Abraham el padre de Ismael rompió algunos ídolos con su hacha para abolir la adoración de los ídolos o a la creencia islámica de que Dios le pidió a Abraham que sacrificara al inocente nadie informó que Cho fuera musulmán y se refiere a sí mismo en términos cristianos y hace referencia a Jesús colgado en una cruz lo que no forma parte de las creencias islámicas por lo que esta hipótesis no tiene mucho sentido otra hipótesis para el nombre es que podía ser una referencia al poema de de Jerome Hadley de The Gold Ranchers que habla sobre Ismael AX otras hipótesis en la universidad de la universidad turca cuyos estudios incluyen la psiquiatría del comportamiento antisocial y suicida entre las otras sugerencias se encontraban anagramas que hacían referencia al antiguo castigo de echar sal en los campos para que no pudieran cultivar una canción de Bob Marley llamada Small X y una tecnología llamada Axis Mail que permite a los usuarios recibir mensajes de correo electrónico en sus teléfonos móviles y la teoría final que tenían antes de que llegara el paquete al NBC News era que Ismael AX se refería a un nombre del usuario Xbox Live pero una búsqueda en XBL realizada en ese momento no encontró ningún nombre de usuario de este tipo y después de escuchar todo esto vamos a dejar hasta aquí esta crónica y los esperamos la siguiente semana con la conclusión de la masacre de Virginia Tech gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen los esperamos en nuestro próximo capítulo si les gustan nuestras crónicas por favor regárense un review en iTunes y en Spotify y suscríbanse a nuestro canal de YouTube regálenos muchos likes y si pueden comprarnos un café o unos Kleenex en el picture y recuerden si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de la próxima temporada mándenos un correo a info arroba crónicas de crimen punto MX como repetimos en todas las crónicas crean los instintos siempre si algo no se siente bien si algo me dice que salga corriendo vete es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida ahora sí bye Leti bye Chucky bye Crónicos toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda y toda la música es por Kevin McClough y toda la música y la música y la música a la música y la música que es mejor parecer Gracias.